Desde que la vi, se robó mi corazón, no pude aguantar la tentación, no sabía nada, no, nunca la había visto, para mí fue algo imprevisto. Y desde que la vi, se robó mi corazón, no pude aguantar la tentación. Hay miles de historias que te podrían pasar. Si siempre estás conectado a una red, que cada día te da un mejor internet. Elige este paquetigo y no te quedes sin megas. Para contar tus propias historias. Figo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.